Escucha esta palabra, Dios te bendiga en gran manera. Jesús está en tu barca, Él no duerme. Así que declara la palabra, que si tú declaras la palabra con fe, la tormenta se parará. Habrá bendiciones para tu vida en el nombre de Jesús. Hay cosas que tienes que declararlas, ya basta, ya está bueno. Jesús solo está esperando que tú declaras la palabra y se glorificará en tu vida en el nombre de Jesús de manera sobrenatural que jamás podrá olvidarlo porque Él está contigo en todo tiempo.